Mi inicio fueron netamente jugando en una cancha de baby, siempre pensando que era un hobby, nunca pensando que iba a llegar quizá en algún momento a ser profesional. Gracias a la bici soy el que soy. De un principio hasta ahora siempre ha sido lo mismo, es estar arriba de la bici y pasarlo bien. Cuando yo era más chica como que sentía que el skate era una liberación a todos mis problemas. A mi mamá siempre le dijeron que iba a terminar como un obeso mórbido porque comía mucho. Una clasificación al juego nunca se había dado en mi deporte, entonces para mí ya clasificar, ya fue guau. Los clasificatorios fueron muchas emociones. Llegar y ver a mi papá abrazado con el entrenador y así levantando los brazos, me acuerdo y me emociona. He visto niños perderse por droga, andar robando y también he visto muchos niños salvarse a través del skate. Fue un impulso también para muchas mujeres vernos a nosotras cumpliendo nuestros sueños. Puedo jugar al fútbol, puedo jugar al rugby, puedo hacer lo que yo quiera. La vida no tiene género. Lo que siempre agradezco de Bienve es que creyó en nosotras. Habíamos tratado por todos lados, el otro entrenador me decía no, no, hay no sé, una mujer nomás y siempre quedábamos fuera. Y llegó Bienve y nos agarró a las tres y creyó en que nosotras podíamos más adelante ser alguien en el remo. Durante la pandemia la verdad es que hemos convivido bien como familia. Es todo un proceso nuevo, pero hemos funcionado bien. Estás encerrado con la familia, igual es complicado. Los quiero mucho y todo, pero estoy feliz de estar un rato solo y hacer tus cosas tranquilos. La casa la transformamos completo, hicimos gimnasio, conseguimos trotadora, pesa, disco, barro olímpica, rodillo, grima, tiro. Siempre me ha gustado mirar las estrellas. Me empecé a comprar varios libros para no pasar todo el tiempo en el Instagram. Esta cuarentena lo ha llenado intelectualmente. La suerte que tenemos nosotros es que nuestro deporte se partida en lugares naturales. Es un privilegio poder remar acá, en verdad. Tokio sigue siendo nuestro evento fundamental. Son mis primeros Juegos Olímpicos, no sé a lo que me voy a enfrentar. Quiero ir a aprender, a dar lo mejor de mí. Pasé por todo, por una felicidad así inconmensurable, por llantos, por miedo, por ganas de salir corriendo y esconder la cabeza. De verdad que no sé explicarlo en palabras. Es un sueño que uno tiene de pequeño, yo creo. Ahora que volvimos a entrenar, es mucho más fuerte esa sensación. Cuando dicen Chile y sale toda la delegación, como que me imagino eso. Y claro, para mí sería un orgullo. Sé que se puede, no me voy a rendir. Mi carrera deportiva no se acaba hasta que yo me vaya con una medalla olímpica. A mí sacarme a ir a los Juegos Olímpicos no se me ocurrió ayer. Estoy esperando este momento desde que tengo memoria. Lo único que quiero es que llegue ese día y competir con todo.